Luego de estar varios días hospitalizado, hombre que fue baleado en días anteriores y en zona céntrica del municipio perdió la vida. Hugo Hernán Arango, un hombre de 40 años, murió el pasado viernes 26 de julio en un centro de asistencia médica en el municipio de Río Negro, 19 días después de haber sido víctima de un atentado en Sonzón. El hecho tuvo lugar el pasado 7 de julio cuando este hombre fue baleado en la carrera séptima a una cuadra del parque principal del municipio. Según informes preliminares, Arango había salido de su casa para asistir a una cita cuando fue atacado con disparos múltiples. Aunque sobrevivió inicialmente al ataque, sus heridas resultaron ser mortales, llevándolo a su deceso después de casi tres semanas de lucha por su vida en el hospital. Con esta muerte, Sonzón registra 16 homicidios en lo que va del año, evidenciando un preocupante incremento en los actos de violencia. El más reciente homicidio fue el de Rubén Antonio Jaramillo el pasado 20 de julio, en la vereda Caunzal Alto del corregimiento Río Verde de los Montes. Las autoridades continúan investigando estos casos con el fin de identificar y llevar ante la justicia a los responsables.